Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de Red Desert Team RPG Un nuevo juego que no sé de qué va, pero ha salido hace poco de forma global, así que vamos a darle caña Sin más dilación, Touch to Start Por favor que no esté en inglés, tío, por favor, madre mía Bueno, vamos a pasar la historia, ya sabéis que suelo pasar la historia, lo digo en todos los vídeos, en todos los vídeos digo lo mismo No, no, otro idel Madre mía, tío, esto está lleno de idel, vale Pues tenemos nuestro personajito por ahí Es que me parece increíble, es que todos los juegos son idel, tío, de mejora masiva Vale, tenemos nuestro personaje que ataca de forma automática Y pues bueno, ya sabéis, este tipo de juego va mejorando el nivel del personaje y tenemos que mejorarlo nosotros En este caso podemos mejorarle pues diferentes estadísticas, como viene a ser el ataque, la vida, la defensa, el crítico y demás, vale Muchas cosas, vale Se pueden mejorar muchas cosas, vale Arriba a la izquierda tenemos el tema de las misiones Que las debemos ir cumpliendo para conseguir pues moneditas y objetos, vale Y gemas, que me imagino que será pues para el tema del gacha Que en estos juegos no es un gacha al uso, es un gacha un tanto diferente En el que pues consigues equipamiento Pero no es un gacha como tal, vale Vale, subimos el personaje de nivel Vale, vale, ya jugué hace poco y subí un juego muy parecido a este Lo que pasa es que no recuerdo exactamente cual es, sinceramente, vale Pero tenemos aquí el tema de growth, que es como desarrollo, crecer, vale Mejoramos las diferentes estadísticas del personaje Luego aquí está la experiencia que va cogiendo el personaje Como veis tiene experiencia 155% Eso es que ahora podemos subir un nivel Cuando vuelva a llegar al 100% podemos subir otro nivel Y así sucesivamente, vale Y luego ya podemos subirle también Las diferentes estadísticas Con puntos que nos van dando cuando va subiendo de nivel Aparte de los niveles que podemos ir subiendo con monedas, vale Ojo Tiene muchas cositas Aquí tenemos también el tema de upgrade Que esto es pues básicamente como el título que tenemos Por así decirlo El mejor es Good or Square Pero ahora mismo, como veis, tengo que desbloquear ciertos niveles El 210, el 350, etc Luego tenemos aquí reliquias Red Devil, que no sé lo que es ahora mismo Vale, también es interesante Vamos a seguir subiendo un poquito de nivel al personaje Subimos el ataque mismamente Abajo tenemos el tema de equipamiento Que bueno, esto es como en todos los juegos de este estilo Es que hay diferentes equipos Está el gris que es el malo Luego el verde, el azul, el morado El naranjita y el rojo, vale Y se van combinando entre ellos para hacer mejores armas Por así decirlo Y vais consiguiendo cada vez mejores Lo mismo con West Que es como la pechera Los guantes Y Google Que no sé lo que es Como una especie de gafa Vale, y eso lo iréis consiguiendo Vale Como veis aquí pone Merge All Merge All Que esto es pues para combinarlos Porque iremos consiguiendo Del mismo objeto varios Por así decirlo Vale, aquí por ejemplo Merge Como veis tengo 5 de los grises estos Y lo puedo convertir Vale, a ver si le doy a Merge Bueno, bueno Merge All Y como veis 5 de estos Lo puedo convertir en uno de estos Vale 5 de estos lo puedo convertir en uno de estos 5 de estos lo puedo convertir en uno de estos Y así sucesivamente Vale Y vamos equipando Y vamos consiguiendo pues mejores Mejor equipamiento Y lógicamente pues así hacemos al personaje mejor Este juego al igual que otros muchos Es de mejora masiva del personaje Yo lo llamo así Que es básicamente Que tú tienes un personaje Y lo puedes mejorar de mil formas diferentes Ya sea de nivel Ya sea su habilidad Ya sea su equipamiento En este caso aquí tenemos las Habilidades activas Que son las que usa el personaje Vale Que también las podemos mejorar Y aquí tenemos las pasivas Bueno, esto lo vamos desbloqueando con el tiempo Y pues nada La verdad que está bastante bien Está bastante bien Tenemos ya nuestro personajillo Que lucha contra bichos Que la verdad es que no está mal Lo veo chulo Está chulo Lo veo bonito de gráfico Y bueno Básicamente aquí pues Va pasando mazmorra En el momento en el que No pueda pasar una mazmorra Porque no tiene nivel suficiente Pues se repite Vale Pero lo suyo es Ir pasando mazmorra Y así es como va a ir subiendo de nivel Y va a ir subiendo en el escalafón Por así decirlo En la clasificación Vale Aquí tenemos el tema de las misiones Y demás Vale Tenemos bastantes gemitas En este juego se consigue muchas gemas Vale Aquí tenemos también Diferentes Recompensas Ya sabéis que Donde hay cosas rojas En este tipo de juegos Podéis hacer mil cosas Vale Aquí tenemos un mogollón de cositas Para recoger Pim pam pum New user Dio 10.000 gemas Ahí como veis Os van dando bastantes recompensas Al principio Tenemos el tema de shop Vale Que esto pues Tenemos aquí 30.000 gemas gratis Ostras Y en poco Me imagino que se desbloqueará El summon Vale Si, si Ya mismo se va a desbloquear El summoner Que también es quizás Lo interesante Vale Aquí tenemos recompensas Por todos lados Eso está claro Vale Vamos a seguir subiendo El nivel de nuestro personaje Porque Nos hace falta Nos hace falta Para seguir pasando Vale Podemos subirlo De 100 en 100 Por 10 Vale Vamos a subirlo por 10 Perfecto Vale Aquí tenemos más cositas De la skill Ah que no la había equipado Vale Perfecto Equipamos la skill Y podemos subirla Con estos tomos de aquí Vale Perfecto Pues ya tenemos equipada La habilidad Vamos a ver Cuando la haga Como se ve Uh Se ve bastante chula No han dejado A nada de vida O sea que Este stage No nos lo vamos a pasar Ni de coña Ahí como veis Voy a morir Voy a morir Y se va a reiniciar El stage ¿Vale? Como este juego A juego también Me imagino Que será idle Cuanto más tiempo Cuanto más tiempo pase Más mejora Pero ahora mismo Estoy consiguiendo Bastantes cositas Lo que pasa Es que Me gustaría llegar Al 1.13 Vale Mira Aquí tenemos Más cositas Es como que hay Diferentes personajes Que vamos consiguiendo ¿Vale? Hemos conseguido Este de aquí Vamos a darle A prender Lo equipamos aquí Perfecto Y lo podemos Subir de nivel ¿Vale? Muy bien Perfecto Y Ah Y se pone con nosotros Muy guay Vale Yo creo que ya Así nos podemos Pasar las cosas Más fácil Vale Aquí tenemos Cositas ¿Vale? A ver Perfecto Vamos a utilizarlo Pim pam pum Vamos consiguiendo Aquí más cositas Vamos subiendo Más de nivel A nuestro personaje Perfecto Ahí el ataque Lo hemos subido Bastante Vamos a seguir Subiendo lo de nivel Bastante bien Aquí tenemos El tema del perfil Que podemos cambiar La fotito Y demás También hay Frame El frame Que está bastante Chulo también El tema de Ponerte los marquitos El título Y demás Vale Bastante guay Este juego Es muy parecido A otros Muchos Pero bueno Yo también Depende un poquito De Lo que siempre os digo ¿No? Pues Dentro de que hay Un mogollón De juegos iguales Pues elegí El que más Mola Punto O sea Es que no tiene más Vale Vamos a encantar No sé qué Vamos a encantar Un poquito Va a subir un poquito Más de nivel Acabo de ver A ver Un segundito Acabo de ver Es que acabo de ver Que en equipamiento Hay costumes Vale Que hay como Hay skins Uy Para las armas También Bastante chulo La verdad Me encanta Que en los juegos Haya skins O sea No son importantes Como tal Pero no sé por qué Pero me encanta Que haya skins Sinceramente Que vea como el personaje Cambia y demás Me suele gustar Bastante Vale Aquí tenemos Más cositas Más recompensas Podemos subir más Aquí a los compis Perfecto Esto nos va a ayudar A pasar los niveles Seguimos Desbloqueando cositas Más misiones Vale Nos estamos haciendo Con un mogollón de gemas Que en cuanto se desbloquee El gacho Que me imagino Que será Con lo que terminaremos El vídeo Lo voy a petar La verdad Lo voy a petar Aquí tenemos Shop Bueno ya me he metido Varias veces En el shop Ah mira Aquí podemos Comprar un arma Megatocha Pues por qué No lo voy a comprar Por chasse Toma chaval Vaya pedazo de arma Que me voy a equipar Mergeal No sé qué Auto equip Ah vale No casi Mierda tío Lo que es que he desbloqueado Una costume Ah bueno Pero me da ataque Y no sé qué Bueno ya está He desbloqueado Un Una skin de arma Me ha costado Bastante cara Pero bueno Ahí está Ahí está Bastante chula Vale No se habla tío No se habla Hemos derrotado al boss Y todavía no se ha desbloqueado El summon Cuando se desbloquea Ah vale En el siguiente 1.13 Vale Perfecto Vamos a seguir encantando No sé si solo estoy encantando esta O lo que es El arma en general Uff Me parece a mí Que me estoy pasando Un poco de la raya La verdad Vale Aquí tenemos más recompensitas Pim pam pum Mucha más recompensa Perfecto Para ahora Ahora tirar bien En el gacha Más misióncitas Perfecto Bueno podemos aquí Perfecto Todas Seguimos teniendo Más equipamiento Chance No sé qué Vale Ah ya tenemos el summon Perfecto Vale Pues podemos summoner Armas Y más cositas Que son más adelante Vamos a summoner Vamos a empezar a summoner Armas Vale Aquí pasa como en todos los juegos Tenemos aquí El level del summon Que lo tenemos arriba a la derecha En el recuadro Pone level 1 A medida que vamos summoner Más En este caso Armas Va subiendo el nivel Del summon Que pasa cuando subes El nivel del summon Pues que te pueden tocar Mejores armas Creo que ahora mismo Solo te pueden tocar Como muchos azules Que es como Lo que me está tocando Vale Aquí Arriba a la izquierda Me está tocando azules Como veis He subido a nivel 2 Vale Pues ya me pueden llegar A tocar Mejores Me imagino Pueden tocar mejores O hay más probabilidades Que me toquen azules Que son mejores que las otras En este caso Pues ya no podemos summoner Más He summonado un mogollón Vale Perfecto Vamos a subir un mogollón De niveles Fijaos Aquí A ver si me deja Mira Summon rate A nivel 2 Solo me pueden tocar Normal Mágica Rara Y la hero Esta Las moradas Me pueden tocar Pero Un porcentaje Súper pequeño Entonces a medida que vamos subiendo El hero summon O sea El weapon summon Fijaos Que a nivel 15 Por ejemplo No me pueden tocar Más normales Y ya hay una Gran probabilidad De que me toquen Siempre morada O incluso ya legendaria O mítica Lo cual es interesante Entonces ya Lo que haríamos aquí Es coger En equipamiento Merch All Y hemos juntado Todas las armas Y ya nos pondríamos La última Se nos va a poner La última En auto equip Porque es la más fuerte Entonces pues ahora mismo Tenemos esta La encantamos un poquito Y ya El nivel de nuestro personaje Ha subido un mogollón Como veis Va volando Entre los enemigos Y ya está Gente Poco más Esto es mejora masiva Del personaje Me molan mucho Estos juegos De hecho estoy enganchado A A Legend of Mushroom Que es el último Que salió así Y idel Empieza a mejorar Como unos champiñones Y está guapísimo O sea lo está jugando Todo cristo Para aquí también tenemos Pues los eventitos Y demás Para que tengan Un mogollón de gemas Y poder seguir Sumoneando Como veis aquí Puedo seguir sumoneando Con las gemitas Que me han dado Pim pam pum Pim pam pum Mejorando mi arma Mejorando mi equipamiento Y mejorando a mi personaje Que lo puedo seguir mejorando Fijaos Un mogollón Pim pam pum Ya ha subido bastantes niveles Pues podemos subir aquí Un mogollón de cosas Pim 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 Y ya tenemos Nuestro personaje más fuerte Y poco más Arriba a la derecha Tenemos guild Tenemos la arena O sea que ya sabemos Que hay clasificación De hecho si le damos a ranking Aparece el que está primero En la clasificación Que es un pedazo de bicho Que ha fijado todo lo que tiene Así que nada gente Lo vamos a dejar por aquí Juegazo La verdad O sea Juegazo Juegazo dentro de lo que cabe En el mundo Android En el mundo De micropagos Pay to win Y demás Pero no sé Me suelen molar Este tipo de juegos Por lo menos Para pasar el rato Así que gente Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima